Acá estamos con Juan uno de los mejores jugadores de la noche Ya está recopeteado, no sabe ni qué carajo hacer A ver... Ah, olvidate, ve la estupidez que está diciendo Está totalmente ebrio fuera de ti A ver el tiro, ¿no? Qué desastre, hermano Ahora me llevo Ya nada, Diego Tirón Va a ser un tirazo A ver Ahí va, ahí va el tiro Ahí va Qué jugador Calidad, clase, despacito Ahí va Casi Casi Ahí va Juan Dos cervezas Estás recalculando Dos cervezas Y coma alcohólico Tiza, tiza, era Le va a poner tiza A ver, a ver el tiro Por la duda, guarda la cara Guarda la cara porque el tiro es Juan No y T vengeance No y Son Explorando No Son